En tu bolsillo dejo la huella, hasta ese día me muero por ella Preparo la caella, abro la botella, dentro de la casa, su brillo de estrella Mírame mi castillo, caminando por el castillo, con un arco interior color amarillo Mi casa se lo merece en el bolsillo, yo no puedo en el bolsillo Año de mi, no perdón, mi arrodillo, lo pido Vivo en la luna, mante, bueno sin nada por ti A ver que me quites tanto, lo que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna, mante, bueno sin nada por ti Aún se me pasa el pan, que no me despego Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti No sé que yo me enamoré Y de las otras flores que tengo de mi corazón Y de las otras flores que conoce como varias San abogado, pero con un coro Amo una casa compañía que el tren no hace cabe Y de la casa mía, lo que se vive en una que se grave Y de las cosas hay cosas que tiene que analizar Y se mueve con el caja que no te debe Y que se hace complicando la belleza que no debe La verdad es la la luz, la base que no debe ¡Oh, oh! ¡Qué me curará por el bebé! Trato de ciegas, un trato, un depurco a la cima pa' soñar el contrato Y que ni los diamantes pulchera los de la zona y chequeaba Le más te voy a cumplir, tu va llenando tu boca muy toxic No tuve que buscar a la marfora, si no subiste más que me si te facci Avanza toda la cura, va a caer el puro sobreloce En el último mes y te gritaré y ya te estaba aquí ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí!